DJ Jesús Ay, patilla, 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 patilla... Estamos encurazados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados. No mando unas balas que te caigan atrás, tú di que no da para venir para esta pelea. Al muerto hasta los dientes, la muda y la garganta, pasados de etiquetas en la calle nadie más aguanta. El jefe la bestia la para, la planta. 300 mil dolores por party nadie me aguanta Rudes van para abajo yo para arriba y para arriba El yote que yo quiero tiene un heliporto arriba te molesta Así como pechuga la golden blue porque tu llevas tantas vidas Que tu quieres ese jet blue Tu eres como la hooka mucho humi poca nota Demagojo en la cara se te nota Tu eres como la hooka mucho humi poca nota Demagojo en la cara se te nota La pastilla y la weed me tienen encurazao 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 Ay patilla y 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 Yo no recibo ordenes ni reglas, soy el jefe, atentamente el que anda con el F, llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta carece, y yo estoy en trabajo 5 a veces, ya me lo ofrece, pa' que lo bese, alguna vez también lo mese, que la de huesa adentro me crece, tu papá cambia te los intereses. La nota sazonado, me tiene encurazao, la pastilla y la gui siempre ando recetao, reflachao bien volao, mira me estoy burlao, no me caigas atrás que voy acelerao, eso que no ha pasado de primera, tira segunda y cuando le meta tercera, y le aplique movimientos de cadera, acelera aceleria que partidera. Si tu quieres te paso el vlog y tu lo prendes, mueves el culo que eso es lo que gusta y vende, ya estoy bien loco de me manda no me entiende, que a mi la nota me tiene hasta viendo duende. La pastilla y la gui, me tienen encurazao, la pastilla y la gui, me tienen encurazao, ay patilla y la gui, me tienen encurazao, ay patilla y la gui, me tienen encurazao,